Bien, ya estamos aquí en el último paso para nuestra instalación de Android 4.4 en este caso en un netbook Samsung N450 ya tenemos aquí el USB que antes os he enseñado a preparar para que sea arrancable y ya tenemos el disco duro convenientemente formateado para poder instalar esta nueva versión de Android 4.4 KitKat en cualquier PC o portátil Bien, vamos a arrancar el sistema vamos a arrancar el ordenador pero vamos a entrar primero en la BIOS para decirle al propio ordenador que arranque desde este nuevo USB que hemos creado anteriormente para ello en este caso, en este ordenador, en este modelo tendremos que clicar la tecla F2 cuando esté arrancando en otros modelos de ordenador puede ser otra tecla como la tecla suprimir o tecla F8, F12, etcétera, etcétera eso lo tenéis que mirar justo cuando empieza a arrancar el ordenador abajo, a mano izquierda o a mano derecha normalmente nos pone la tecla que tenemos que clicar rápidamente Bien, vamos a encender el ordenador y en cuanto arranque vamos a clicar la tecla F2 clicamos F2 y nos vamos a la opción donde pone Bot en otros casos puede ser una opción avanzada o en Advanced pero en este caso es la opción Bot como en muchos tipos de BIOS una vez dentro de la opción Bot nos vamos a la primera opción que pone Bot de Bits Priority y clicamos sobre ella como veis yo ya lo tengo preparado para que el USB HDD que es el Flash Disk esté en primera posición es, si la tuviéramos aquí tendríamos que subirla hasta aquí con las teclas de dirección aquí esta opción que tenemos es el disco duro ¿qué significa esto? que cuando el ordenador arranque primero va a buscar el USB que hemos insertado si encuentra que es un USB arrancable arrancará desde ahí para proceder con la instalación o la prueba del sistema operativo vamos a darle a F10 para guardar los cambios clicamos en que sí y esperamos que arranque desde el propio USB como veis ya ha detectado el sistema y ahora os voy a explicar que la primera opción es para probar esta versión de Android sin instalarlo ¿qué quiere decir esto? que se nos va a cargar directamente desde el USB donde podremos probar que todo funcione correctamente que se adapte perfectamente a nuestra pantalla así como que detecte los los drivers del Wi-Fi para que nos podamos conectar a internet ya que si no detectara esos drivers no os aconsejo que instaléis esta versión de Android bien nosotros nos vamos a ir ya directamente una vez probado porque ya he probado que en este ordenador en este modelo funciona perfectamente nos vamos a ir a la opción de instalación clicamos en Enter esperamos a que se carguen todas estas letras que pasan rápidamente y como antes ya hemos creado un disco duro vamos a ir a o sea, hemos creado una partición en nuestro disco duro vamos a ir directamente a buscarla vamos a ir a la última partición no, que es la de Linux luego vamos a ir a la partición S de A2 y le vamos a clicar en Enter ahora le vamos a decir que nos la formatee en formato X3 o en FAT32 como queramos o podemos darle a no formatear lo vamos a dejar en no formatear si tuviéramos algún problema volvemos a repetir le damos a no formatear quiere instalar el volvader group si señor esto tenemos que decirle que si ya que nos va a instalar un sistema de arranque dual que significa esto que cuando encendamos el ordenador nos va a dar a seleccionar entre nuestros sistemas operativos que hayan instalados en este caso como vamos tenemos instalado Windows 7 vamos a instalar en la nueva partición que creamos antes Android 4.4 o sea que al arrancar el ordenador nos va a pedir o nos va a dar la opción de arrancar primeramente en Android que es la última distro que hemos instalado o si bajamos hasta abajo del todo podremos seleccionar la opción de de empezar con Windows vamos a darle a que si y ahora en esta parte pone si queremos crear la partición de esa de uno le vamos a dar que si y si queremos instalar que sea también le vamos a dar que si esperamos a que pase primeramente el helicóptero no se si lo ajo podéis escuchar pero es curioso cuando uno se pone a grabar un video siempre pasan estas cosas bien como veis el proceso de instalación es bastante rápido ya que es una imagen de sistema de apenas 340 y 5 megas creo que es recordar esperamos a que termine y vais a poder ver como tenemos la última versión de Android Kit Kat completamente funcional en el 91 93 ya acabamos la instalación nos dice si queremos crear un disco de imagen para guardar nuestros datos cada vez que arranquemos el ordenador a esto le vamos a dar que si y le vamos a dejar por defecto pone 512 y le podemos dar hasta 2047 megas le vamos a dar el máximo 2047 megas perdón vamos a borrar primero 2047 megas clicamos a enter y esperamos a que acabe de crear esta partición donde va a guardar nuestros datos que significa esto que cada vez que iniciemos el sistema va a recordar perfectamente nuestras contraseñas wifi y todos los datos que hayamos guardado en nuestra sesión de Android perfectamente lo podríamos haber dejado en 512 megabytes ya que así iría más rápida la instalación e igualmente va a ser super funcional aunque he querido darle 2047 megas para asegurarnos el espacio suficiente para guardar toda clase de datos en el sistema sin que se se pierda esperamos que acabe la instalación que va por el 7% voy a darle a la pausa para no alargar demasiado el vídeo y vamos a seguir después con el final del proceso bien ya está acabando el proceso de instalación deciros que ha tardado más o menos 10-12 minutos o sea que me ha dado tiempo a fumarme mi cigarrito y tomarme mi cafelito y vamos a esperar que termine por completo ya vamos por el 97% deciros que si hubierais seleccionado la opción de 512 megas o 1 giga por ejemplo esto hubiera ido mucho más rápido no hubiera tardado tanto hubiéramos reducido el tiempo de instalación yo creo que con 512 megas ya es suficiente para para guardar los datos como nuestras contraseñas wifi etc bien ya terminado ahora podríamos seleccionar la opción de arrancar desde Android o Reboot si damos a Reboot tenemos que en cuanto le demos sacar el USB porque si no volvería a arrancar desde el USB boteable ya tenemos aquí el menú donde podemos ver que tenemos la opción última que sería de arrancar normalmente desde Windows o desde la primera opción arrancar desde esta versión nueva de Android que acabamos de instalar vamos a darle a la versión de Android y vamos a ver como en una primera entrada en el sistema nos va a pedir o sea nos va a salir el propio las propias pantallas de configuración del sistema tal y como cuando nos compramos una tablet o un un smartphone nuevo que cuando lo encendemos tenemos que configurar todo el sistema seleccionar idioma seleccionar si queremos conectarnos vía wifi etcétera etcétera ya está cargando el logo de Android y como veis vamos a tener un un netbook compatible con dos sistemas operativos en este caso Windows 7 más Android en la partición que hemos creado especialmente para para el sistema esto ya os digo que puede ser con cualquier sistema operativo podéis tener Windows 8 Windows Vista Windows XP una versión de Linux como Ubuntu Linux Min cualquiera de ellas y instalar además Android en otra nueva partición bien ya tenemos la pantalla de bienvenida de Android donde nos vamos a ir a seleccionar nuestro idioma seleccionamos español y le damos a la flechita esta tenemos que esperar un segundo tal y como pone en la pantalla aunque es un poquito más para seguir configurando el sistema por primera vez esperamos que se acabe de cargar todo y continuamos con la instalación por primera vez de Android en nuestro netbook en este caso ya os digo que todo el que tenga un netbook parecido a este un Samsung N450 os recomiendo la instalación de Android 4.4 ya que funciona muy bien vamos a seleccionar nuestra red wifi para que veáis que todo funciona perfectamente voy a poner la contraseña le damos a establecer conexión ya directamente se ha conectado a la red wifi y para acabar nos pregunta si tenemos una cuenta de Google para ya sincronizarla directamente para utilizar con los servicios de Google como por ejemplo la tienda de aplicaciones y poder comenzar a descargar las aplicaciones en este caso le voy a poner que no para no alargar más la cosa le decimos que no queremos crear ahora mismo la cuenta damos a siguiente vamos a poner nuestro nombre de usuario clicamos en siguiente clicamos en siguiente y ya nos aparece por primera vez el escritorio donde tenemos todo totalmente funcional si arrastramos desde aquí nos va a salir el telón de notificaciones y si arrastramos desde el lado contrario nos va a salir el menú o sea el telón con los togles para seleccionar ajustes rápido vamos a ir al brillo para que veáis que funciona perfectamente y le vamos a dar el brillo al máximo y vamos a entrar por ejemplo para finalizar en los ajustes donde podéis ver abajo del todo vamos a bajar hasta abajo y aquí en información de la tablet vamos a ver que tenemos Android 4.42 instalado correctamente podemos incluso desde el número de compilación dando siete veces activar las opciones de desarrollo como la tenéis aquí vamos a irnos al home para que veáis el cajón de aplicaciones nos salen las pantallas estas de primer uso donde podéis ver que tenemos el Play Store Play Music Youtube los propios ajustes la búsqueda por voz la calibración la cámara que va a ser funcional navegador reloj Google Maps es exactamente todo lo necesario incluso un explorador de archivos vamos a ir al almacenamiento interno y aquí nos salen todos los archivos de nuestro Android en este caso nuestro PC con Android vamos a ir para atrás vamos a salir y vamos a por ejemplo cambiar el el fondo de pantalla clicando sobre el botón derecho y manteniendo el click vamos a entrar en las opciones del lanzador donde podemos seleccionar el fondo de pantalla vamos a poner un fondo animado como el del Nexus para que veáis que funciona perfectamente y aquí lo tenemos el escritorio es tal y como cualquier escritorio de Android que podemos desplazar y como veis es una versión de Android compatible con este ordenador y con casi todos los ordenadores del mercado que va perfectamente bien bien espero les haya gustado todo este completo tutorial para que seáis capaces de instalar Android en vuestros ordenadores personales y como siempre os digo nos vemos en otro vídeo si os gusta acordaros en darle un me gusta un buen like para que sigamos mejorando nuestros vídeos hasta luego amigos un me gusta un me gusta